Es eso, deja de quemarme el chaleco, ECO Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es eso, deja de quemarme el chaleco, ECO Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es eso, deja de quemarme el chaleco, ECO Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela 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 Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Y ahora a madela Que es eso, deja de que mame el chaleco, estuco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela